Bueno, Game Pass lo hizo de nuevo, tenemos un nuevo lanzamiento en el día 1, en este caso es Tanik o Tunic en español Que es un indie que yo creo que varios llevamos esperando un buen rato Originalmente tenía otro nombre que no me acuerdo ahora Creo que esperase, creo que sé cómo verlo Opciones Ahí está, Secret Legend Originalmente se llamaba así, como sale ahí arriba en la esquina de arriba Originalmente se llamaba así, como ven lo estoy jugando en PC Y en algún momento se cambió el nombre a Tanik Y hasta donde sé es un juego muy inspirado en Zelda No tengo mayor información, el protagonista es un zorrito muy simpático Y creo que esta vez voy a hacer la excepción de jugarlo en español Pero, por esto, tiene español latinoamericano Así que vamos a ver qué tal anda Y... vamos Nueva partida Y con eso doy la bienvenida Soy el Rules, bienvenidos a mi canal Uy, qué lindo el juego Este juego lo mostraron en varias presentaciones antes No tenía un hype particular por este juego Pero sí quería, tenía muchas ganas de jugarlo Porque es un indie, a mí me encantan los juegos indie Y hoy Es muy Zelda De hecho, es cosa del zorrito que está Verdecito ahí Vamos a ver qué onda Con eso ¿Cómo ataco? No tengo nada todavía, a ver Nada, no A ver Y como en otras ocasiones Voy a jugar la primera hora del juego A ver de qué se trata Y quizá en una de esas sale algún gameplay en Twitch también Que abajo está Mi canal de Twitch Para el que lo quiera ver Oh, a ver Ya encontré Un palo A stick Y aquí Ah, con esto lo designo Oh, bueno, a ver Entonces Tengo un palo Con eso puedo atacar Oh, buena Ahora tengo un palo para atacar ¿Qué es esto? Tiene un aire muy a los Zelda originales LT ¿Con qué motográfico lo habrán hecho? No tengo idea Se ve muy bien Oye, qué simpático Me gustó Bueno, asumo que la Ah, no se ve De hecho me voy a subir un poco Oh, deje la cagada Ahí sí Ahí, no se veía Abajito en la esquina Bueno, en la esquina inferior izquierda La barra rosada Es la vida Del zorrito Que no sé cómo se llama Y El verde Es como la estamina De hecho se va gastando Si hago esto Oh ¿Me puedo tirar para acá? No A ver No sé dónde tengo que ir No tengo idea de nada Simplemente estoy jugándolo Oh, a ver Oh, pero qué onda Oye, pero Se pusieron agresivos, weón Ahí, a ver Ahora, ¿cómo recupero ya? Pueblo Ya Como que no era tan necesario Pasarlo al español latino Pero bueno Por hacerlo nomás Ah, pensé que había alejado la cámara ¿Qué es esto? No sé qué acaba de pasar Encontré algo a caer ¿Hay algo en los textos Que voy a cambiar, weón? Idioma la damn Spanish No A ver Oh, qué onda Te vino como de buen Es malo allá abajo A ver Ya, eso no puedo moverlo ¿Me puedo tirar por acá? No, no Me puedo tirar A ver Soy un zorro Con un traje de Link Con un palo ¿Qué mejor? Ah, se me recuperó la vida Buena Ya Una puerta gigante No No es una puerta ¿Qué clase de trifuerza es eso, weón? Su trifuerza A ver ¿Dónde estoy? A ver La música está Pero Acompaña demasiado el juego El diseño de niveles También La ambientación Está muy Está muy bien pensada El arte que tiene Está notable De los personajes No puedo decir mucho todavía Porque no No he visto nada A ver ¿Qué está pasando? ¿Qué hice? Ah, activé eso ¿Puedo activar el otro? Ya No sé Que esto No sé Y no tengo idea ¿Qué estoy haciendo? ¿Y ahora? ¿Oh? ¿Qué voy al infinito ahora? Eh Ya Oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Mamá zorro? What? Quiero entender Que hablan Asumo que tengo que liberar A ese zorro Parece que por ahí Va el lord del juego ¿O no? ¿Qué dicen? Ahora volví Afuera No puedo volver a entrar O no sé En verdad A ver Ah, cerraba para siempre What? Ya, pues Ahora para abajo Nomás Por acá No puedo pasar Por ahí ¿Por dónde paso? Esto no lo puedo mover No Pa Ahí Ahora puedo guardar El palito de arma Que tengo Toma, weón Eh Voy a volver abajo No sé por qué Pero Oh, hay un tesoro Ahí quiero Quiero ver cómo ver eso No puedo Vamos a ir Igual está apañadora Hay que decirlo Podría abrir esa puerta ¿Podría abrir esa puerta ahora o no? Eh A ver Ok Ah, buena Y ahora puedo abrir la puerta ¿Qué es esto? A ver Ok Comenzar tu aventura Toca la campana del este Tumba del héroe Capitán de la guardia Tocar la campana del oeste Viaje a casa Puso inundado Tumba oscura Jardín del oeste ¿Esto lo puedo volver a abrir o no? No No Es como un loco esa hueá, ¿no? Puta, no lo puedo volver a ver Quiero una espada ¿Tú qué está abierto esto? Oh Escucha Oye, quiero una espada ¿Qué indecencia está con un palo? No Tampoco Por acá No puedo mover Esas cosas Le tiré por ahí Ah, por acá puedo subir A ver A ver, ¿puedo entrar al agua? No Pucha A ver Lo cual está bueno, güey No me gustó Me está gustando No lo entiendo todavía No entiendo el lore No sé cuál es la historia Detrás de todo esto Estoy sumiendo que hay que ir a liberar Ese zorro Más viejo Más grande Y sería No sé qué más está pasando Bosque del este Campanario del este Ya Ok Ah, buena Ah, con esto Ah La pantalla del juego Notable Uy, estoy desenfocado A ver Uy, sí Oye, notable La forma en que El juego te explica Cómo hacerlos Asumí que tenía que pegarle A los A esos Pogs Pogs No sé cómo decirle Esas masas raras Con el palo Pero recién ahora Me están diciendo Cómo jugar Ah, ya RT Ah, con eso Tenía un escudo Es igual a Zelda Esta, güey Es igual El AS para la acción El menú LS, no sé qué hace Ah, a ver Uh, puedo hacer un zoom ¿Cómo puedo abrir esto? Ah, y voy coleccionando páginas Es el manual del juego Literal ¿Lo puedo abrir? Aquí está Uy, qué notable Oye, pero quiero el escudo Sí, po Uy, qué buen detalle Uy, buenísimo detalle Oye, los desarrolladores Y los creativos Detrás del juego Está Oigan Nunca había visto Algo así en un juego Onda, para aprender a jugar Tengo que jugarlo literal No hay un manual de instrucciones Eso es como que Hace como los manuales de instrucciones antiguos Pero notable Acá Acá A ver Voy a subir No sé qué va a pasar Ya, tengo que activar eso Eso es lo único que tengo claro Estos hacen algo, ¿no? Este control tampoco Estoy jugando con el control de Xbox Como se habrán dado cuenta Y Como que lo Oh, me caí ¿Vamos a andar? Las flechitas de acá ¿Dónde está? La cámara acá Las flechitas de acá no hacen nada Y este de acá Este análogo de la derecha Tampoco hace algo Bueno, asumo que no puedo volver Sigamos No sé ni cómo se guarda el juego Asumo que es en esa fuente Dame un segundo Oye, qué onda A ver Muere No Oye, quiero el escudo Me están matando ¿Dónde saco el escudo? Acá hay un pozo Arregla agresivos, weón ¿Qué les he hecho? Nada La flecha me dice que haya para allá Pero no voy a ir para allá Oh, debería ir para allá parece Ya, lo bueno es que Atacar no me gasta stamina Si no estaría realmente muriéndome Ya, a ver Oh, van a matar, weón No No Oh Justo Por favor que sea el escudo Oh, no Pero me sirve Ya, buena, me sirve Recuperé vida Y vamos para abajo Tucu, 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 tucu ¿Sabes qué me gustó mucho la onda del juego? Tumba de lebre Ah, para allá saco la espadita Oh, ven a ver Me captó la forma En que Como que se van desarrollando las instrucciones Como que no lo supero Bueno, está increíble La propuesta está muy buena Así corro A ver, ¿qué hay acá? Tumba del héroe A ver, voy a ir por la espada primero Antes de cualquier cosa Oh Me te pongo en grande acá A ver No puedo entrar en la tumba directamente Así que tengo que ir por acá A ver Igual he Cuatro Y puedo pasar del Elden Ring a esto A otro más Ya caché A ese tengo que pegarles como uno y uno Oh Buena No pasa nada O... No, no pasa nada Sigo por acá Ah, bueno Ya El juego es muy instituido Es muy Zelda Oye, quiero ¿Cómo puedo mover estas cosas? Creo que necesito las papas Eso, me tinca Porque son como unos Arbustos más grandes Eh, la espada Eh, la espada Eh, la espada Eh, sacamos la espadita Entonces ahora nos equipamos la espada Y esta la vamos a dejar acá Porque puedo Ahí sí Mi gran duda es Cómo guardo el juego Se guarda solo Supongo Me falta el escudo Nomás ahora Ahí estamos Bacán Tenemos la espada Familia Hoy día Morimos igual Porque da lo mismo Que tenga la espada A ver Esas como Tipos rupias No sé Para que me serviran No El juego No ha No ha mostrado Nada Que hacer Con eso Ah, voy por acá ahora Y con eso Puedo subir arriba Pero antes Me voy a recuperar Que estaba por acá Acá Tenemos la espada Y ahora que puedo hacer eso Voy a estar cortando el pasto Todo el rato Buena ¿Qué vamos a sacar ahora? A ver Ah no No es especial Listo Chao contigo Vamos a pelear Con este guante acá Voy acá arriba Asumo que tengo que hacer Eso mismo Me encanta que el juego No tenga un mapa fijo O sea Tiene un mapa fijo Pero que no te diga Dónde ir Uno tiene que ir a Ir viendo por dónde Ir y todo De hecho No sé a dónde voy Fortaleza 1 Ah, pero yo estaba acá Si hago esto ¿Qué pasa? Ah, buena ¿Qué es esto? Un fragmento de algo A ver A ver Oh No 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 Oh, qué lata Ahora veamos Ahora veamos qué pasa Cuando uno muere Ah, revivo acá Hola Hola Reviveme por favor Te lo pido Por favor A ver A ver Ah, buena Entonces Ya Ya, entonces Ya Caché Menos mal hice Porque creo que Creo que la entrada Que había liberado Está por acá Está justamente ahí Voy a recuperar vía Creo que debería sacar el escudo No es mala idea Creo que no es mala idea Que saque el escudo Pero por ahora lo mismo O quizás saco el escudo Matando a ese gallo Como el primer Miniboss O boss Que pillamos Vamos ¿Qué hay acá? Ah, no Nada Vamos de nuevo No Oh, qué lata Voy al otro lado Antes de enfrentarme a este gallo El pasto no crece Porque simplemente lo destruyo La voy a lol A ver Voy a investigar un poco más entonces De ahí vamos de nuevo con ese boss ¿Qué? ¿Qué encontré? Voy a bajar en B A ver A ver ¿Qué hay acá? Más de estos gallos Pero Pero ¿Qué weá? ¿Qué hice? Pero concho Su madre Ah Ahí sí weán Como que me ahueoneé Completamente Quise usar el escudo Es que no tengo A ver Bosque inferior No, parece que por ahí tengo que ir No pasa nada No hay nada que pueda hacer ¿O sí? ¿O sí? Ya hay un tesoro acá Me encontré dinamita Buena Me ha encantado una weón Chau, nos vemos Nos vimos Ya creo que con la dinamita Algo puedo hacer Vamos a dejar ahí en B No Me maté solo weón Pero es que acabo de hacer weón Ay que idiota Ya vamos Ya tengo lo que necesito Voy rápido ¿Qué acabo de hacer weón? Pero ¿qué acabo de hacer? ¿Qué estupides? Banco Eso es De banco Ay Que risa weón Ya Era más fácil eso La puta dinamita Listo Me recupero ahora No, 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 no Ya, perdí toda la dinamita Me agüeones Nuevamente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué saco ahora? Ojalá son escudos A ver Ah No Ahora tengo dos pociones Buenas Oye Oye Qué bueno Buena cosa Oye Buena cosa A ver Vamos por acá Seguimos por acá Oye Bien entretenido el juego Me he muerto Me he muerto varias veces Sí No es nada raro en mí Pero está Está bueno Ya A ver Tocar Golpear Ok Oh Ya Listo Con este Oye Pero quiero bajar Ah ¿Eso era o no? Ya dale Ah Bueno Aquí Por aquí Bajo Oye Pero que Oportuno Esa cuerda ahí Muy oportuna A ver Manual de instrucciones Tiene que salir ¿Qué hacer? Más allá de eso Tocar la campana Al este Ahí ya Estoy en eso Gracias Tócame la caracola Hay un wonderradi Que decía eso antes La onda de Zelda Que tiene este juego No en verdad Muy obvia Muy notoria Me encanta De hecho Bueno Bueno creo que Los desarrolladores Y los creadores Del juego Dijeron que Está inspirado en Zelda Y todo el mundo Y todo el mundo lo sabe En verdad Si Ok A ver Ah mira Mapa Mira Este es un lugar Donde estoy yo Al bosque del este A tocar la campana del oeste Buena Entonces Pero si yo me salgo de acá Me muevo para acá El mapa me hace Donde estoy Se mueve conmigo Que buena Está lleno de detalles Muy buenos El juego ¿Qué hay acá? Ah Es buena Ah Pero este Ya es como el principio Del juego Bueno Si me recupero Ríen todos los enemigos A ver Vamos a montar Este molino ¿Qué hay acá? Hola Un molino Dale Gracias ¿Dónde estoy? What the fuck? Quiero esto Oh buena La zorra Literal Ya Entonces En ese molino Puedo comprar cosas Que el molino Está Ahí Ya Pozo Página 29 ¿Cuál pozo? Ah Ahí hay un pozo Ese pozo Y está La página 29 Ahí De las instrucciones Oh Casi me hace cagar Acá hay otra página ¿No? A ver ¿Saldrá página 20 y tanto? No No sale nada Oh Hay instrucciones Con el escudo Buena Que todavía no tengo el escudo No sé cómo sacarlo Ah ¿Por acá o no? Ah Quería ir tras por la ventana No 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 se puede Hay un pozo Acá A ver A ver Oh buena A ver Encontramos otra pieza De algo Que no sé qué es Oh buena Ya Ya pero no puedo hacer nada acá Ok Pero suena bonito al menos Me voy a devolver Me voy a devolver un poco Por acá Hay algo ahí Que me llamó la atención Oh ¿Por qué onda Hacen más OP? Yo cortando pasto Porque pueda Sé que me gustó ¿Dónde estoy? Y no tengo idea Pero le pegué a la pared Uy Ñurdo Uy un buen OP ahí Me asusta Ese weber Ah Son otro color Esos weber Es más bacanes ¿Qué hay por acá? Oh bueno Un shortcut Buena Ah buena Ya con eso voy por acá Ese one Se ve un poquito fuerte Weber No No nos vamos a enfrentar Todavía ¿Puedo entrar a esa puerta? No Abre por ahí Sí A ver ¿Cuántas cositas tengo? ¿Qué encontré? No sé qué es eso Una flor Buena dinamita Ya al menos Cortamos dinamita Y eso nos va a ayudar Ah pero voy a subir por acá Primero Pero que wea Pero que wea No Que lata ween Que wea ¿Qué acaba de pasar ween? Me bajo una torreta Literal A ver Creo que es para allá Uy que lata ween Ya vamos de nuevo Voy escapando la wea A todo A todo lo que da Lo diciendo como Ya voy a investigar ahí Pum Muerto Puta Bueno Cosas que pasan ¿No? Al menos Están acá Mi Estoy acá muerto Hola Hola Ya a ver No 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 Ya a las torres las puedo disparar Entonces por ahí abajo no Entonces por ahí abajo no ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me mató de una! ¡Ja, ja! Ya, voy a bajar directo ¡Uy! Una vez Ya vamos a bajar directo, weón Por acá abrí, creo, ¿no? Por ahí, por el otro lado Ah, pero voy a comprar el molino ¿Sabes qué? Vamos a ir a comprar el molino Porque me da... me da el presupuesto Pero voy la puta Estoy quemando, weón Uy, qué hueonado más grande Me da por apretar B, weón, en vez de A ¿Hola? Quiero esto, gracias Ya, vámonos Ahora sí, última oportunidad con el zorro gigante, weón Voy a recuperar Y vamos a ir de nuevo Ya que tengo... Oye, pero qué onda el ataque ese, weón Es muy OP Muy bueno, y yo sin... Sin HP Podría ser más fuerte la espada en algún momento, ¿no? Vamos a ir de nuevo Ah, ¿no? Vamos a ir de nuevo Y ya está Ah, vamos a ir de nuevo Vamos a ir de nuevo A ver Vamos a hacer algo Listo Eso quería, nada más No quería nada más que eso, gracias Con eso soy feliz ¿Qué hay por acá? A ver Oh, un tesorito, a ver Listo, ya me voy por pagado No juego más a esta weá, no, mentira Pero Me gustó la... ¿Cómo se ve el juego, weá? La apariencia Está muy Muy buena ¿Qué es eso? Ni idea A ver Bueno, yo creo que en este juego Me van a salvar la... Las dinamitas, weán Fuera, weón La casa está por acá, ¿o no? Oh, que estoy... Casi, me va Aquí está la casa, weán Oh, caíe Ya ve, al menos sé dónde está la casa Caíe de nuevo Oh, bueno La llave la tengo al menos Sé dónde morí Que es un poquito más abajo Bajo por acá Aquí está Dios de Red Dead Pero conches Qué weón más descoordinado Qué weón más descoordinado Soy un manco Soy un manco De verdad Y de nuevo me voy a poder tirar la dinamita sin querer Ya Ya Estamos con la llave de la casa vieja Que es esta Asumo que es la casa vieja, eh En verdad En volar y cualquier weá Oye, ¿el mapa? Ahí está No, no, y caché ¿Dónde estoy? No me veo en el mapa Así que asumo que estoy en la casa vieja Uno Todo por una rupia, weán O lo que sea ¿Por qué, weón? Ah, qué lata Ya Tengo que ver dónde conseguir el escudo Que es no menor Yo fui hacia abajo Descubrimos el molino Allí arriba esa guía me va a atacar No puedo seguir bajando Esa es el tema Me la ché Hijo de perra, ¿no? Contigo no pego ni cagando, weón ¿Cómo lo hacemos? No, chao, bombo Pues sí, por acá, ¿no? Algo, ¿no? No, no, no Por acá, no A ver Oh Bacán Eh Puta Qué paja 313 Asumo que weán de abajo revivió De hecho, no me conviene ir para abajo, ¿no? Ahí está el weón Ahí está el concho de su madre Ya Eh Quiero Quiero esa página del libro, weón Ah, ya Oye Creo que vamos a dejar el video hasta acá Vamos a ver el molino una vez más Y que está por acá Creo No, no Está por acá arriba Eh El juego está muy entretenido Muy distinto De lo que estoy acostumbrado en general O sea, es muy Zelda Pero como que la onda del juego El no entender qué está pasando Me Me causa algo de ansiedad Porque igual quiero saber qué hacer Pues no entiendo bien el lore Sé que a este espíritu le puedo comprar bombas Así que vamos a comprarle más Tenemos 100 6 Voy a comprar 2 Voy a comprar 9 Y Ya estamos ahí Y Como les digo No No es un juego muy común Es muy indie Se nota Está muy bien hecho Está hecho con cariño Se ve que los desarrolladores Quisieron proponer algo distinto A lo que estamos acostumbrados Generalmente Los que jugamos harto A ver A ver A los que les gusta Zelda Este juego Les va a encantar Definitivamente Y no tengo nada más que decir El juego está muy entretenido De hecho Creo que me voy a quedar jugando un rato más Y eso Muchas gracias a todos los que se pasaron por el canal Muy agradecido Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales Que están abajito Acá abajo de hecho Para ser exacto Y creo que este juego Va a ser jugado en Twitch Junto con la gente de la comunidad Que se está uniendo y todo Porque de verdad está muy entretenido Y vale la pena Tratar de no morir Cada vez Cada 5 minutos Así que Eso Muchas gracias nuevamente Los quiero Que tengan un lindo fin de semana Y hoy día es jueves 17 Y se viene un Day of Play Que también lo vamos a ver Así que Nos vemos Los quiero Chau